Mariana y su familia tienen 12 años con su automóvil, pero desde el mes de abril de este año se dieron cuenta que la unidad está remarcada y que el número de serie del automóvil, dice el Volkswagen con placas de Jalisco, no corresponde a sus documentos. Acudimos a la agencia para checar que nos dieran una solución, es León Motors, que está aquí en León, Guanajuato, y la verdad me dijeron que era un carro robado, y ya cuando checaron la documentación y eso, se dieron cuenta que efectivamente fue un carro que ellos vendieron, pero fue remarcado directamente de planta. El vehículo cuenta con todos sus pagos, servicios, tenencias y seguro al corriente, el problema es que los datos del coche no coinciden con los documentos, hasta la fecha la agencia que lo vendió no ha podido solucionar el problema. Quiere decir que el carro no existe, o sea no existe y todos los pagos que se han realizado no corresponden al carro. ¿Has tenido problemas con tránsito, con retenes? Nos han llegado a detener los tránsitos, pero por suerte no cargamos la tarjeta de circulación, entonces no se han dado cuenta del problema. Estas personas no pueden vender el coche ante esta situación. Ya pusieron su queja en Profeco y ante la planta de Volkswagen en Puebla, pero nadie ha podido explicarles el porqué de esta anomalía. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.